Haz ruido si te gustan las sorpresas. Datos curiosos de gansos. ¡Ay, caray! Los gansos, esas aves que vemos en los parques, están llenos de sorpresas. ¿Sabían que los gansos pueden volar miles de kilómetros sin parar? ¡Increíble! ¿Y sus grasnidos? No es solo ruido. Lo usan para hablar entre ellos, como una familia. Los gansos también son súper inteligentes. Recuerdan las caras, incluso después de mucho tiempo. Si eres amable con un ganso, te recordará. Pero ten cuidado, también pueden guardar rencor. No te metas con un ganso enojado. Estos amigos emplumados son más asombrosos de lo que piensas. Son excelentes nadadores, gracias a sus patas palmeadas. Y los gansitos pueden nadar solo unas horas después de nacer. Así que la próxima vez que veas un ganso, recuerda estos datos increíbles. Son más de lo que parece. Estas aves son criaturas increíbles. El amor está en el aire y en el agua. Romance de gansos. Los gansos saben todo sobre el amor, amigos. Se aparean de por vida, como en una telenovela. ¿Puedes creerlo? Una vez que encuentran a su alma gemela, permanecen juntos en las buenas y en las malas. Eso sí que es amor verdadero. Cada año, renuevan su vínculo con un baile especial. Se tocan los picos, grasnan cosas bonitas e incluso nadan en círculos juntos. ¡Ay, qué romántico! Los gansos nos enseñan que el amor se trata de lealtad, compañía y de cuidarse siempre las espaldas. ¡Qué bonito! La familia primero. Los gansos son padres dedicados. Cuando se trata de la familia, los gansos son los mejores. Ambos padres ayudan a criar a sus crías, enseñándoles todo lo que necesitan saber. Es como una gran familia feliz, siempre cuidándose unos a otros. Los padres son ferozmente protectores con sus pequeños. Ahuyentarán cualquier cosa que vean como una amenaza, incluso si es más grande que ellos. ¡Qué valientes! Ver a una familia de gansos nos recuerda la importancia de la familia. Se mantienen unidos, se apoyan mutuamente y siempre se cuidan las espaldas. Sección 4. Graznando a través de los kilómetros. El milagro de la migración de los gansos. Una de las cosas más increíbles de los gansos es su migración. Cada año, vuelan miles de kilómetros para encontrar un clima más cálido y lugares de reproducción. Es como una gran aventura y la hacen juntos. Vuelan en formación de B, turnándose para liderar el camino. Esta formación les ayuda a conservar energía y a volar más lejos. ¡Qué inteligentes! El viaje es largo y peligroso, pero nunca se rinden. Es un testimonio de su fuerza, resistencia y del poder del trabajo en equipo. ¡Qué inspirador! Sección 5. Más que un simple pájaro. Simbolismo y cultura del ganso. Durante siglos, los gansos han tenido un significado especial en diferentes culturas. Simbolizan la lealtad, el trabajo en equipo y la perseverancia. Nos recuerdan que debemos ser valientes, trabajar juntos y nunca renunciar a nuestros sueños. En algunas culturas, los gansos son incluso vistos como mensajeros entre el cielo y la tierra. Representan el viaje del alma y la importancia de seguir tu propio camino. Ya sea que los veas como símbolos de amor, familia o determinación, no se puede negar que los gansos son criaturas asombrosas que merecen nuestro respeto y admiración. Sección 6. Únete a la bandada. Conviértete en un guardián de gansos con Salvengo. ¿Estás listo para ayudar a proteger a estas increíbles criaturas? Únete a la bandada. Conviértete en un guardián de gansos con Salvengo. En Salvengo, nos dedicamos a proteger a los gansos y sus hábitats. Trabajamos incansablemente para educar a la gente sobre estas increíbles aves y para luchar por su conservación. Al suscribirte a Salvengo, te unirás a una comunidad de amantes de los animales que sienten pasión por marcar la diferencia. Recibirás actualizaciones sobre nuestro trabajo. Aprenderás más sobre los gansos y descubrirás cómo puedes ayudar. Sección 7. ¿Qué sigue para ti y Salvengo? El mundo de los gansos está lleno de maravillas e intriga. Pero, ¿qué hay de otras criaturas fascinantes? ¿Qué hay del majestuoso águila? ¿O el juguetón delfín? Mantente atento a más contenido emocionante de Salvengo, donde exploraremos juntos las maravillas del reino animal. Descubriremos secretos, compartiremos historias conmovedoras y te inspiraremos para que te conviertas en un defensor de los animales. ¿Qué otros misterios animales quieres descubrir con Salvengo? Comparte tus ideas y comentarios a continuación. Iniciemos una conversación sobre los animales que amamos y cómo podemos protegerlos para las generaciones venideras.